El juguetón es el resultado de la suma de esfuerzos y buenas voluntades, con el objetivo de hacer muy felices a los niños de México. El juguetón no sería posible si no fuera por sus aliados, que año con año participan para obtener mil y un sonrisas. Tal es el caso de nuestros amigos de Grupo Dinis, que desde hace muchos años han sido parte de la magia para lograr hacer sonreír a la niñez mexicana. Grupo Dinis es una empresa que lleva 35 años de experiencia en la parte de entretenimiento familiar. Empezamos con la marca de Record Cholis hace 35 años en Toluca y hace cuatro años abrimos Cataplum, Parque de Diversiones. Finalmente cerramos con el hermanito más nuevo que es UPA, que es el parque de trampolines que empezó el año pasado. Ya desde hace muchos años hay una tradición muy clara con el Grupo Dinis a través de Record Cholis y recientemente con Cataplum. En la parte de juguetón todos los años participamos activamente, siempre buscando cómo dar ese granito de arena. Un concepto diferente para que se divierta toda la familia. Tenemos 30 atracciones con la cual tú puedes entrar con tu cataporte, subirte a todos los juegos las veces que quieras. Tenemos favoritos, Gusano Loco es uno de los favoritos entre grandes y pequeños porque los papás se suben con los hijos y la pasan fenomenal. Tenemos Insomnio, que es nuestra montaña rusa. También tenemos otros juegos como las nubes. Las nubes son un... es el más intrépido que tenemos por acá, que son unas sillas voladoras. Con estándares de calidad internacional, la seguridad y la diversión están garantizados. Es parte de la IAPA, que es la Asociación Internacional de Parques de Diversiones. Y nosotros llevamos los estándares aquí en México, en Cataplum, tenemos sistemas que utilizan parques de diversiones como Disney, como Six Flags en Estados Unidos y otros parques. Un importante aliado en la colecta de juguetes más grande del mundo. Cataplum, comprometido y siempre contentos de ser parte de Juguetón. Cuatro años seguidos y seguiremos por más, al igual que todo lo que hace Azteca Social y sus campañas. Esto es Cataplum, un gran aliado de Juguetón y de Azteca Social.